Acompáñenme a hacer un recorrido por las construcciones y edificios que rodean la plaza. Empecemos por la Catedral Primada, que tiene la historia más antigua. En la primera edificación, que era de madera, barro y paja, dijeron la primera misa. Esta catedral ha sido construida cuatro veces en este mismo lugar. En honor de uno de sus últimos arquitectos, Fray Domingo de Petres, se colocó esta placa.